¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Géminis. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para cada uno de los que ya ven mis videos y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En la salud veo como si tuvieras gastritis, colitis, reflujo, ansiedad. También se ve mucha ansiedad. En la cuestión del dinero, se ve como que el dinero ha seguido fluyendo hacia ti. Sí, a lo mejor un poquito menos, pero aún así tú has estado haciendo gastos que no necesitas hacer. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, nos habla como de alguna separación, algún viaje que a lo mejor alguien tuvo que hacer. Y también a lo mejor de alguna pelea, alguna disputa que hubiera entre ustedes y que por eso pues es que no han estado como muy cercanos o muy en el núcleo familiar. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes se van a quedar solteros todavía, dedicados a la cuestión de trabajo o de generar dinero. Para otros de ustedes se ve el inicio o formalización de alguna relación. Y en la conclusión nos habla que has estado extrañando a alguna persona de tu pasado. Puede ser literalmente cualquier persona, o sea, no necesariamente es un ex, no necesariamente es un miembro de la familia, puede ser algún amigo, algún compañero de trabajo, no lo sé. La cartita de los ángeles nos habla de nuevo amor. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.